Este resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Qué privilegio poder platicar esta mañana, este fin de semana con María Rojo. Ella, usted la conoce, la conoce muy bien. Ella es aspirante a la alcaldía de Coyoacán. Recordará que el día de ayer, ayer sábado estábamos platicando con Mario Velázquez, el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos comenta toda esta modificación que viene a raíz de la Constitución de la Ciudad de México. María, qué gusto. De verdad, qué gusto. Es un privilegio poder hablar contigo. Yo te digo que te veo todos los sábados y los domingos. Cuando siento que no hay nada, ¿qué hago? Pues sé que estás ahí. Ahí prende la tele y ahí nos vemos. Y además me gusta mucho. Muchas gracias. Eres muy directo con la gente, manejas bien las redes sociales y sobre todo, sabes que tienes que, que no insultas a nadie, que es muy bonito. Bueno, hay que estar cercanos a la gente. Y yo lo he visto contigo, María. ¿Qué es lo que le estás proponiendo a la gente de Coyoacán? Una delegación que tiene claroscuros en cuestiones de sociales, en cuestiones de oportunidades, de empleo. Híjole, está difícil, ¿no? Sí, mira, Coyoacán, para acabar pronto, hace cuenta que hay por lo menos tres Coyoacanes. Es el centro de Coyoacán, Culoacanes y Pedregales. Y los tres, hasta si viniera un psicólogo, te diría que son diferentes. Y el haber sido primero jefa delegacional, me hace conocerlos muy bien y ver lo que ha pasado en estos 16 años. Cómo han cambiado, cómo ha cambiado la gente, cómo se han politizado más y cómo sobre todo, esta parte del centro que era tan especial, que era, casi creían que ahí terminaba Coyoacán, ¿no? Coyoacán termina casi en Iztapalapa. Claro. Entonces, ahora, eso es lo que es más bonito de la parte positiva de lo que ha cambiado. Ahora la otra, ¿no? ¿Verdad, Coyoacán? Pues antes era decir, la perla de la corona, me decían a mí, que vivía yo ahí. Yo vivir en Coyoacán era mi sueño, siempre. Y bueno, lo logré hace muchos años. Yo tengo casa en Coyoacán desde hace 30 años. Y además, los vecinos son muy chospa adelante, ¿no? Sí. Se meten mucho en el tema de política, los colonos. Los tres Coyoacanes, sí. O sea, son aguerridos, ¿no? Son aguerridos. Me gusta mucho. ¿Y cómo convivir con ellos, María? Pues, ¿sabes qué? Oyéndolos, ¿no? Es trabajar con ellos, no en contra de ellos, ¿no? No llevándoles la contraria, sino hacer oírlos. Mira, es tan importante oírlos. Yo tenía como, como decía, bueno, cuando alguien ha tenido, ha estado en un gobierno, tiene pues un desgaste. Y más cuando pues muchas gentes de las que están ahorita ni siquiera me conocen por la actuación, ¿no? Ahí tengo un alto dado de conocimiento. Pero este, no sabe lo que hice. No, no hice nada. No, sí hice mucho. Pero tienes una carrera política muy sustentada en tu trabajo. Muy sustentada en el trabajo. Y que no tiene que ver nada. Y no lo digo haciendo menos a mis compañeros actores. Porque te estaba comentando ahora nada menos del discurso de un futbolista. Si no, lo digo que es muy importante cuando llegas a la alcaldía a tener experiencia. Porque se va así el tiempo. Son tres años. Y cuando apenas empiezas a conocer a tu Coyoacán, mira que tengo 30 años de vivir ahí, ya se te fue el tiempo. Hay cosas que yo dejé como, entonces se llamaba POA, pero pues es tu programa de gobierno. Bueno, que dejé, por ejemplo, porque me fui a ganar el Distrito 26, que lo gané. Que era difícil que lo ganaban a la izquierda, ¿no? Entonces, es que sí me quiso la gente. Entonces, si me quiere, la verdad lo digo con orgullo. Bueno, entonces, fíjate que dejé lo de Canal Nacional, por ejemplo. A mí me parece que esta parte de Coyoacanes todavía está más amolada que cuando yo estaba. Entonces, esto como que ya sabes qué exactamente, cómo es tu Coyoacán, ¿no? El Coyoacán, lo que ha pasado es para peor, de verdad. Empezando porque, bueno, en toda la Ciudad de México, toda la Ciudad de México ha expulsado gente. Pero Coyoacán, pues más de 100 mil personas. Y cómo convivir y cómo generarles espacios, oportunidades a jóvenes, atender el tema de las mujeres, lo que viven las mujeres en el transporte público. Vaya, ¿cómo hacerle? Hay muchas... ¿Qué trabajo puede tener el delegado y qué responsabilidad puede tener un delegado, en este caso, un alcalde, para cumplirle a su gente, a sus gobernados? Ahora más que cuando yo, pues no tenía, además tenía un presupuesto de risa, pero no tenía la nueva constitución. Ahora más. ¿Esa te va a empoderar más? Sí. ¿Te va a empoderar más a cada alcalde? Te voy a decir a qué grado. Tiene una parte en que dice que los pueblos y barrios tienen voz y voto. No vuelven a pasar sobre ellos ningún jefe de la escena, como quieras, alcalde, lo que quieras llamarle. Porque la forma en que se ha trastornado la vida de la gente, de verdad, llegar ahí, aquí está tu parque, pero a mí se me ocurre poner aquí una oficina. Digo, pasas encima de la gente. Cuando tú estás tres años, caray, no puede ser. Y no puedes decir nada porque además los amenazas con todo. ¿Para qué te cuento? Tú has visto, inclusive ustedes han reportado lo que sucede a diario en Coyoacán con la compra del voto. Entonces, ¿cómo ayudarlos? Pues, oye, yo dejaba un programa que ahora se hace más grande porque lo he platicado con la doctora Shenban. Y esta parte tan vulnerable de Coyoacán, si se arregla todo el entorno social, si el licenciado obrador hiciese allí una preparatoria, una universidad, algo, sí les daría a la parte en que sabemos que es además donde hay más delincuencia. Porque el centro de Coyoacán, además de que es poco de jóvenes, pues tiene otra forma de vivir. ¿Por qué? Pues aquí sí, desgraciadamente, es eso de cada quien, ¿no? Como te tocó en la historia, ¿no? Suéltete de Dios, como dice. Estamos platicando con María Rojo. Ella es aspirante de Morena, la alcaldía de Coyoacán. El tema de la inseguridad o de la seguridad, esta vertiente, ¿cómo se tiene que atender? ¿Y cuál va a ser la responsabilidad de un alcalde con esta nueva legislación y constitución? La gente está cansada de que le digan, eso le toca a este... Sí, porque apuntan para el lado, ¿no? Eso le toca al presidente. Se inunda... No, las emarnades de los viveros, porque en realidad es así, no es de Coyoacán. Pues sí, la gente me lo dice. Nada más que no nos vaya a decir eso del toca tal. La gente quiere que su gente que va a gobernar los escuche y los ayude. Puede que en algunas razones tú no puedas ser más que un gestor de lujo. Pero qué lujo, ¿no? Llegar al presidente y llegar. Llegar con tu gente al presidente y a la propia jefa de gobierno, ¿no? En este caso, los conozco a los dos. A los dos los admiro, si no, no estaría aquí. Antes de esto me habían propuesto una pluri, que es el sueño de todo político. Pero aclaro, no son políticas, soy actriz. Y bueno. Y muy buena. Oye, para finalizar, ¿cuáles van a ser los tiempos de campaña? ¿Cómo estás llevando a cabo una campaña? ¿Cómo se lleva a cabo una campaña en Coyoacán? Mira, te voy a... ¿Diciéndote la verdad? ¿Cercan a la gente? Sí, pero hay colonias en que... Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento a las mujeres, o la que decías, y que son tan parecidas a mi familia. Yo, si no hubiera tenido en una escuela pública, alguien que dijera, esta niña puede ser actriz, que no fue mi mamá ni nada, fue una maestra tercero de primaria. La que te marcó. La que me marcó el camino y la vida. Por eso es dar oportunidades. Yo no sería nada sin esa oportunidad de esa maestra. Entonces, ¿cómo llevarla? No puedes entrar a ciertas partes de Coyoacanes, sobre todo. Porque hay amenazas. La gente te abre la puerta, pero sientes, yo me voy. Y a mí, soy una figura pública, probablemente no le van a lastimar. Pero hay ellos, pues con los programas sociales, que sabemos que es de nuestro dinero. Entonces, han sido heroicos y las mujeres. Las mujeres que me han abierto las casas para platicar. Yo creo que en el fondo deben de tener miedo. Pero hay más ganas de vencer el miedo para ganar la esperanza, más ganas de veras, que el estar viviendo así. Porque sí, de verdad, lo que pasa en Coyoacán, pues no lo digo yo. Hay un periódico que ha estado sacándolo constantemente y es de veras de miedo. Pues María, permítenos estar cercanos. Vamos a estar así, caminando por las distintas delegaciones de la Ciudad de México. Es interesante escuchar las propuestas, las ideas que tienen ustedes como para salir, gobernar y atender los grandes, grandes retos que tiene la Ciudad de México. Además, fíjate, nada más para terminar. Junto está Pedregales, que yo, como he dicho, yo dejé mi corazón en Pedregales. Y Pedregales está junto a la universidad. Son gentes que te van a platicar, te platican que tienen ganas de hacer de su historia, que es maravillosa la historia de Pedregales, una ópera. Ah, mira, pues ahí los puedes apoyar también. Claro, esta parte, yo quiero que Coyoacán vuelva a hacer. La parte patrimonial maravillosa, que bueno, decías vivir en Coyoacán, hasta ni te lo creían. ¿Cómo vives? Ahora no. Ahora te dicen, ¿viste en Coyoacán? Qué horror, ¿no? Le dicen Coyoacán. Entonces, que cumplir con esta parte que tiene que cumplir, que son los servicios públicos, porque para eso está oír y escuchar a la gente. Y luego, esa parte que tiene, que está llena de ideas. Mi sueño sería, pero bueno, tampoco te puedo decir, ni voy a decir cosas que no pueda cumplir. Mi sueño sería, para toda esta gente, una escuela de cine. Porque creo que el cine es un alcahuete de la felicidad y de las ganas de crear. La creatividad en los jóvenes es esencial, fíjate. Pues, María, permítenos entonces estar cercanos a esto que está sucediendo en Coyoacán. Yo te lo pido. Y de verdad, muchas gracias por venir. No, a ti, que me abres un espacio. Muchas gracias. Que me abres un espacio. Es tu casa. Y gracias. Y somos vecinos, nada más no se para. Ah, tú vives en Coyoacán. No, pero trabajo aquí prácticamente toda mi vida. Y aquí somos. No, aquí vives. Estoy en la Avenida Juárez, pero bueno, no se para tan solo Coyoacán. Aquí vives. La delegación, de la delegación Churubusco, la avenida Churubusco. María, muchas gracias por todo. No, al contrario. Que tengan mucho éxito. A quienes se sientan ahí, les deseamos éxito, porque si les va bien a ustedes, les va bien a los gobernadores. Así que qué bueno. Gracias, María, por estos minutos. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta.